A veces la mejor forma de apreciar lo que es la tierra, o mejor dicho, la inversión a la tierra, es cuando leemos la parasha de esta semana de Bayekim y la porción de la semana pasada al final, donde leemos que Israel, que Jacob, compró terreno en Egipto. Y al final de su vida, una de las cosas que él dice y le pide a Yosef, el vicerrey de Egipto, su propio hijo, que por favor no me entierde en Egipto, sabiendo claramente que la promesa de su herencia no era en Egipto, no era fuera de la tierra prometida, Israel. Cada persona que invierte lo que es el tiempo y dinero para comprar un terreno en Israel como parte de la herencia, está cumpliendo su misión. Para que el día que cuando ya no estemos en este mundo, o si nos llegaríamos a poder poseer la tierra, poder ya tener esa tierra que fue adquirida como parte de nuestra herencia. Entonces, aunque pensamos nosotros muchas veces que una herencia es algo que se da gratuitamente en repartición, sabemos que muchas veces hay que asegurarlo por una compra legal de las manos de las personas que quizás no valúan la tierra de Israel. Es por esto que uno de los anhelos más grandes de mi persona es algún día poder comprar terreno de la tierra de Israel, tener un lugar allá para que yo y todos los que se han unido a los Caminos de Israel puedan tener y se puede ir sin su casa ahí también. Y es por esto que yo estoy hablando con personas para ver cómo podemos lograr esto juntos. Porque en sí, la tierra de Israel pertenece a Calar Israel, a todo Yehudí. Y en particular aquellos que también se están convirtiendo al judaísmo, también es parte de vuestra herencia. Si le interesa saber más acerca de lo que esté pensando, y en cuanto a ver si se puede invertir para comprar terreno en Israel, propiedades, porque si la tierra nunca se puede comprar, sino asegurar que tengamos un lugar allá, comuníquese conmigo al 786-306-8211 o escríbenos a loscaminosdeisrael.com Shalom, shalom y muchas bendiciones en esta semana.